Ni tanto que tengo es todo Y mientras me entiendes tiempo, tantito para irte poniendo al tanto Y no le des tiempo al tiempo, tampoco que el tiempo me está faltando Por eso te quiero tanto, porque te miro el talento No pienses que estoy tan tonto, tampoco porque me veo un poco lento Por eso te quiero tanto, porque te miro el talento No pienses que estoy tan tonto, tampoco porque me veo un poco lento Y mientras me entiendes tiempo, tantito pariste poniendo al tanto Y no le des tiempo al tiempo, tampoco que el tiempo me está faltando Y mientras me entiendes tiempo, tantito pariste poniendo al tanto Y no le des tiempo al tiempo, tampoco que el tiempo me está faltando Por eso te quiero tanto, porque te miro el talento No pienses que estoy tan tonto tampoco porque me vi un poco lento Por eso te quiero tanto, porque te miro el talento No pienses que estoy tan tonto tampoco porque me vi un poco lento Y mientras me entiendes siento tantito para irte poniendo al tanto Y no le des tiempo al tiempo tampoco que el tiempo me está faltando Y mientras me entiendes siento tantito para irte poniendo al tanto Y no le des tiempo al tiempo tampoco que el tiempo me está faltando ¡Suscríbete!